Y seguimos desde este sector de Castilla en la sección Creando Futuro y vamos a entrar a un lugar de tienda de ropa, de zapatos, donde encontramos mucha oferta para ustedes en este sector. Así que vamos a la tienda SS Sol, acompáñenme. Hola, buenas tardes, Estefanía. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, señor. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, todo muy bien. Estamos felices de estar acá desde Creando Futuro en tienda SS Sol. Cuéntanos de la historia, Estefanía. La historia nace hace aproximadamente 16 años. Es una historia muy bonita, incluso para algunos emprendedores, porque llevamos 16 años que comenzamos en un carrito vendiendo tenis y miran el momento cómo estamos vendiendo ropa, pantalones, tenis, chaquetas, de todo vendemos por acá. Entonces es una historia demasiado bonita que vamos creciendo poco a poco. Qué bueno, Estefanía, muy bien. Y eso nos gusta muchísimo, de que realmente podamos ver cómo ha sido la evolución de cada uno de los negocios en Creando Futuro. Y acá en tienda SS Sol, ¿qué podemos encontrar? ¿Cuál es la oferta que tienes acá para todos en Castilla? Acá tenemos demasiadas ofertas. Estamos ubicados en Castilla y tenemos camisas, tipo polo, cuello redondo, sudaderas, pantalonetas, tenis. También tengo gorras, bócer y todo súper económico, que es lo más importante. Bueno, bonito y barato. Qué bueno, muy bien. Está muy buena esa invitación. Y bueno, Estefanía, a nivel de diferencial, normalmente las tiendas siempre destacan por algo. ¿Cuál es ese diferencial de tienda SS Sol? Yo creería que ante todo la tensión. Nosotros acá tratamos de que el cliente se vaya muy acomodado, no que porque uno le meta la prenda por los ojos, sino que se vaya acomodado. Si nos tenemos que tardar una hora, una hora, nos tardamos con el cliente con tal que se vaya acomodado. Y tras de eso, pues ya lo dije anteriormente, los precios. Y desde SS Sol Tienda tenemos un concurso muy interesante para ustedes. Participar es muy sencillo y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Sigan las redes sociales de SS Sol, que son... SS Sol 1224 en Instagram. Ok. Y las redes sociales del canal arroba CNS Medellín, etiqueten a cinco personas para que nos sigan en las redes sociales tanto de SS Sol como de canal CNS Medellín y de esta manera van a participar en el sorteo de una prenda, ya sea para hombre o para dama y tenemos plazo hasta el 31 de octubre. Así que los invito a que participen y etiqueten a esas personas para que nos sigan. Estefanía, un placer. De verdad, muchísimas gracias por este espacio. Ya saben, estamos desde Creando Futuro Tienda SS Sol. Nos vemos. Hasta luego.